Les damos la bienvenida a Compartiendo la Visión, edición especial. Este es un programa muy lindo que vamos a estar compartiendo con nuestra invitada Faira Castro. Ella es la fundadora del Mensaje Comunicaciones y fundadora presidente de Premio Águila. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en este espacio del programa. Muchas gracias a ti, Elaine, por siempre abrirnos las puertas, los micrófonos y darnos la oportunidad de compartir el mensaje y noticias, atender también a los diferentes ministerios que nosotros representamos. Así que muchas gracias por todo el apoyo que nos da siempre. Gracias, Faira. Gracias a tu hermana también, que también es directora del Mensaje Comunicaciones y es una gran amiga. Hemos compartido muchísimo y gracias a ustedes que nos dan la oportunidad a nosotros, los comunicadores, a poder ejercer en un campo mucho más amplio. Y estoy hablando que es un gran éxito el VIP Summit, que recientemente hemos tenido el privilegio de ser parte como espectadores de tantas personas que tomaron un lugar que han sido realmente personas que han tomado iniciativas en el campo de las comunicaciones. Ahora, ¿cómo nace la iniciativa de Faira Castro para ejercer este nuevo propósito para todos nosotros los que estamos en las comunicaciones? Bueno, yo creo que este virus a todos nos ha empujado y nos ha forzado a reinventarnos, a hacer cosas diferentes, a hacer nuestra misión de una manera diferente, aunque el propósito del Mensaje Comunicaciones y en especial el del Premio Águila es fomentar la excelencia en los medios de comunicación con enfoque cristiano. Bueno, nosotros realizamos un premio en el marco de ExpoLit, que es la celebración. Este año estábamos celebrando nuestro décimo aniversario, pero por obvias razones al ExpoLit moverse para el próximo año, el Premio Águila, la celebración también, Dios mediante, se va a realizar en el marco de ExpoLit. Sin embargo, nuestra visión de honrar el trabajo de ustedes, de celebrar la excelencia que están realizando, aún en medio de estos tiempos tan adversos, es aún hasta más vigente. Porque, mira, Elaine, todos están trabajando con estos aparatitos desde sus casas, algunos periódicos impresos y revistas han tenido que irse a digital, otros han tenido que parar su publicación. Así que nosotros vemos el esfuerzo que están haciendo y decidimos crear un VIP Summit, un evento con el propósito de actualizarnos, de sentarnos en un panel, aunque sea virtual, con diferentes medios de comunicación, presidentes y fundadores, como es el caso de Enlace, una organización que tiene más de 30 años. Estuvimos conversando con el pastor Edwin Lemuel Ortiz, que tiene más de 20 años solamente en medios cristianos, pero una trayectoria muy amplia en medios de comunicación. Así que estábamos hablando con todos estos fundadores que, a pesar de las crisis, se ha mantenido vigente su visión, cómo ellos lo han logrado, cuáles son las nuevas estrategias y metodologías de comunicación que deberíamos estar implementando en estos momentos para que nuestra visión no la perdamos de vista aún en medio de lo que estamos aconteciendo y cuál es ese plan, qué es lo que tenemos que hacer a continuación. Por eso se llamaba VIP Summit. Todos los días tenía una misma visión, un mismo enfoque. El primer día era visión, el segundo día innovación, el tercer día planeación. Y todos esos días eran tres horas de evento. Se llevó a cabo el primero, el segundo y el tercer día de octubre. Sobrepasamos las expectativas en cuanto a las personas que se congregaron. Todavía se siguen uniendo más medios de comunicación y comunicadores a este grupo. Y esa es la invitación, que aunque no te lo pudiste ver tal vez en vivo, tienes la oportunidad de capacitarte, de ver todos los cursos, los talleres de capacitación en temas de radio, de televisión, de podcast, de cómo crear páginas web y posicionarlas en los buscadores. Todo eso está disponible en este grupo de Comunicador de Esperanza. En Facebook solamente tienes que unirte y tienes a tu disposición todo este material. Fue fantástico esta temática. Es algo totalmente diferente porque en estos tiempos de tantos cambios hacia un sistema que hemos llevado por muchos años, a entrar al sistema de las redes sociales, eso nos da una invitación a calmarnos y a poder hacer las cosas de otro modo donde podemos alcanzar mayores cantidades de vidas para llevar el mensaje. Correcto. Es cuestión de innovar. Y fíjate que muchas de estas herramientas, Skype, Zoom, StreamYard, no son nuevas. Todo esto ya existía, pero no estábamos aprovechando estas herramientas. Entonces, qué lindo que aún en medio de todo lo que está atravesando los medios de comunicaciones han aprovechado este tiempo. Se están acelerando los procesos y nosotros tenemos que estar con la mente abierta, con los pies dispuestos y las manos también para llevar el mensaje de salvación del modo que sea disponible. Aprovechar las redes sociales. Muchas de estas herramientas son completamente gratis. Entonces, Elaine, si tenemos el mejor mensaje para compartir, tenemos que hacerlo de la manera adecuada para ser realmente efectivos en nuestro llamado de compartir el mensaje de salvación hasta el fin del mundo. Cuando el Señor hablaba hasta el fin del mundo y decíamos, ¿pero cómo vamos a llegar nosotros hasta el fin del mundo, Elaine? Mira, de esta manera que lo estamos haciendo. En las redes sociales llegamos a muchas personas, pero no lo estamos haciendo de la manera correcta. Entonces, cualquier persona es un comunicador porque tenemos la capacidad de tener un teléfono así a la mano, donde hacemos live en Instagram, live en YouTube, live en Facebook, pero ¿será que sí estamos siendo efectivos con tantas personas haciendo lo mismo? Entonces, tenemos que identificar bien nuestra visión, identificar cuáles son las estrategias que vamos a utilizar y tener un plan de acción para no parar o detener ese propósito al primer tropiezo que se aparece o al primer obstáculo que se nos tiene en el camino. Qué tan difícil fue tener tantos grandes panelistas y te honro en este espacio del programa porque es un privilegio, es un honor poder tenerlos a todos ellos, de los cuales has mencionado algunos, podemos mencionar otros, para que las personas sigan conectándose y sigan siendo parte de este gran VIP Summit. Fue un reto grandísimo, pero allí fue donde vimos el respaldo de Dios. Desde que el Señor me dio esta visión de tres días, tres horas, tres enfoques, el reto era muy grande porque jamás había hecho un evento virtual, todo lo habíamos hecho físicamente en Expolit y cuando el Señor dice tres días, yo dije, Dios mío, si no hemos hecho uno, ¿cómo vamos a hacer trece días y tres horas? Y el Señor fue muy específico, mira, Él me decía cada persona que tenía que estar y a veces las personas dicen, pero ¿cómo así que Dios te dijo? Literalmente, tú te pones en oración con el Señor, nosotros específicamente ayunaba por cada persona que iba a estar allí, yo, Señor, dime quiénes son las que tú quieres. Y el primer día, cuando era visión, lo que se me venía a mi mente era un libro que yo me había leído que se llama La profecía de los siete montes y es precisamente cuando hablamos de visión y de Summit, es una montaña, y yo miraba ese libro y yo decía, sí, Señor, nosotros tenemos el monte de las comunicaciones, porque Johnny En, lo que es el autor de este libro, habla de que la sociedad está compuesta de siete esferas, el monte de gobierno, el monte de las comunicaciones, el monte de las artes, de la educación, de la familia, de la iglesia, y que lamentablemente los cristianos solamente estábamos en la cima del monte de la religión, porque incluso hasta el monte de la educación y el monte de la familia hemos perdido terreno. Entonces, ¿cómo nosotros a través de las comunicaciones, donde nosotros, Él decía, los que dominan son los medios seculares? Y es cierto, la gente busca información y busca noticias, lamentablemente, solamente en los medios seculares. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados no solamente para compartir las buenas nuevas, sino para compartir noticias de actualidad, noticias positivas que están ocurriendo dentro de nuestra comunidad latina, nuestra comunidad cristiana. Nosotros tenemos que ser portadores de buenas noticias. Así que él, conseguirlo fue totalmente un reto, porque ni siquiera lo conocía, pero el Señor fue maravilloso, porque hizo un contacto, Elaine, de una manera fabulosa, como solamente el Señor lo hace. Queríamos para el segundo día a Lucas Leis. El doctor Lucas Leis es una persona muy ocupada. Él mismo está realizando otro tipo de capacitaciones, pero cuando se le envió la invitación, también dijo que sí, automáticamente. Él es un visionario y tenerlo en el Día de Innovación, pues era ideal. Y el tercer día tenemos a César Vidal, un escritor español, un periodista, historiador muy destacado. También justo acaba de escribir un libro titulado Un Mundo que Cambia, en donde habla de cómo los medios de comunicación y cómo los evangélicos, de manera específica, han detenido la agenda globalista. Así que él nos estuvo hablando específicamente a los comunicadores en vivo sobre qué significa esta agenda globalista y la esperanza que tenemos en nosotros mismos activarnos y podemos detenerla. Así que fue maravilloso poder tener a todos estos conferencistas en vivo compartiendo su llamado, esa visión que el Señor le dio, pero además paneles donde teníamos personas como los que te mencioné, pero el tercer día tuvimos por primera vez y en exclusiva a los presidentes y fundadores de las asociaciones de medios de comunicación, como es el caso del pastor Arnold Elm de Coicón, que estuvo con nosotros, Steve Cordon de Comunicadores USA. Tuvimos a Ana Pineda de Argentina, a Alexis Rodríguez de la Asociación de Medios de Santo Domingo y tenemos a Carlos de León de México. Así que todas estas personas bajo la moderación, el moderador de ese día era Carlos Acosta, también el presidente de la Asociación de Medios de Cristianos de Colombia. Así que todos ellos compartiendo cuáles son las herramientas que existen, porque es importante la capacitación y tips y consejos para ser más efectivos en nuestro llamado. Así que fue fabuloso, pero también talleres específicos. Una de las tuyas de la familia de OVM Radio, como es Claudita Pinzón, estaba con nosotros, Claudia, hablándonos y enseñándonos sobre cómo crear entrevistas que conecten con el corazón de la audiencia. Así que todos estaban maravillados, la gente comentando, diciendo, ¡guau, qué espectáculo estamos aprendiendo! Porque es importante que a través de las entrevistas, ya sea que estés entrevistando a un vendedor de seguro de carros o a un cantante o a un pastor, tenemos que tratarlos de una manera muy especial, tenemos que hacerlos sentir cómodos y cómo hacer esas preguntas que abren el corazón y que conectan con la audiencia. Claudia nos estuvo hablando de eso. Así que fue de verdad increíble tener a una gama tan amplia de líderes de toda Iberoamérica y todos conectados y la audiencia también internacional. Pero el Señor nos respaldó y estamos muy agradecidos con Él y pues comprometidos con seguir haciendo lo que el Señor nos llame. ¡Guau, Fahira! ¡Qué impresionante todo lo que acabas de compartir con nosotros! Yo me imagino que sea algo que va a continuar porque es una visión amplia, hay mucho que aprender, hay mucho que nosotros someternos para que nosotros podamos ensanchar las capacidades en todos los ámbitos de las comunicaciones, tanto como acabo de explicar en la proyección, como en el lado técnico, como la expansión de qué plataformas usar para mejor transmitir el mensaje. ¿Qué me dices de eso? Bueno, fíjate, un taller que realizó Gigi Zapata precisamente nos hablaba de eso, la importancia de saber cuál es el problema que tú resuelves, cuál es el problema que tu medio de comunicación resuelve, dónde está tu audiencia, tienes que identificar a tu audiencia. Si es una audiencia juvenil, pues debes estar en esas plataformas donde tu audiencia está. ¿Cómo identificar ese nicho que tú tienes? Ella nos habló de aplicaciones, de redes sociales que podemos utilizar para poder crear videos prácticos. Así que es cuestión de nosotros saber conocer nuestra visión, conocer nuestra audiencia y crear un contenido que va a conectar con esa audiencia. Así que si nuestro mensaje, nuestro producto es el mensaje de salvación, ese es el mensaje que nosotros tenemos. Pero no es lo mismo si tu audiencia es una audiencia adulta que si son jóvenes a los que tú quieres alcanzar. Y entonces, ¿dónde están esos jóvenes? ¿Cómo llegamos a esos jóvenes? Entonces, fue de verdad como abrirnos los ojos, el panorama a todas las opciones que tenemos y que no se quede simplemente en un sueño lindo y ¡ay, qué bueno sería! No, que te pongas en acción, que te conectes con estas asociaciones de medios de acuerdo a tu localidad. Nosotros, el en que estamos en Estados Unidos, conectarnos con Comunicadores USA. Pero si estás en Argentina, conectarte con la Asociación de Argentina, unirte a todas esas capacitaciones para perfeccionar nuestros talentos y ser más efectivos en nuestro llamado. Fahira, ¿envisionas, por ejemplo, hacer el VIP Summit otra vez, en otra ocasión, en un futuro cercano? Bueno, fíjate que ese es el sueño. Ese es el sueño de poder realizarlo físicamente, si Dios lo permite. No sé si en ExpoLit lo logremos hacer, pero sí el próximo año se volverá a hacer. No sé si virtual, si presencial. Pero creo que en la manera en que el Señor nos está perfilando, la capacitación va a estar muy del amado. Queremos tener una academia, así que ese es otro sueño que estamos trabajando, orando al Señor. Y bueno, siguiendo los pasos a Él, no nos queremos adelantar a los pasos del Señor. Estamos soñando y creemos que se va a dar esa oportunidad de poder reunir a todas estas personas en un lugar físico, ya después de que toda esta pandemia suceda. Pero si tendríamos que hacerlo nuevamente virtual, pues así lo realizaríamos. Me parece fascinante y los apoyaremos en todo lo que están de proponer en cuanto al VIP Summit y todo lo que ha de venir. Y yo quisiera tomar esta oportunidad y este tiempo para que nos hables del mensaje de comunicaciones, también de Premios Águila. Bueno, el mensaje de comunicaciones no se ha detenido. Mónica, que tú conoces a mi hermana, ella no para. Ella es la directora ahora del mensaje de comunicaciones. Estamos haciendo nuevas propuestas, también giras de medios virtuales para darle la oportunidad a aquellos ministerios que lamentablemente no han podido viajar, la oportunidad de todos modos de conectar con medios de comunicación de diferentes partes del mundo para que su mensaje llegue, para que no tengan que esperar un evento físico para poder dar a conocer ese mensaje que el Señor les encomendó. Así que hemos seguido trabajando con los cantantes, con los autores, con las editoriales, directamente con Exfolit como agencia de medios oficial de Exfolit. Nos estamos preparando para estar presente en la próxima convención que se llevará a cabo del 13 al 18 al 16 de mayo. Allí estaremos nosotros en Exfolit con los diferentes ministerios que representamos y Dios mediante la celebración del Premio Águila se va a llevar a cabo allá. Todavía estamos redefiniendo algunas de las categorías porque, como te mencioné, nosotros tenemos una categoría, por ejemplo, de mejor publicación impresa. Ahora las revistas no se están imprimiendo. La circulación, muchas de ellas la hacen en las iglesias. Con las iglesias cerradas ha sido imposible para ellos. Entonces, se han ido de manera virtual. Así que estamos tratando de acomodar cuáles son esas especificaciones técnicas que vamos a darle al jurado a la hora de evaluar. Estamos trabajando en eso, pero definitivamente, si Dios lo permite, estaremos juntos allá celebrando nuestro décimo aniversario que no se pudo hacer en este año, pero sí queremos hacerlo en vivo con todos ustedes. Te felicito. Yo quisiera tomar la oportunidad también que puedas enviar un mensaje a nuestra comunidad, a nuestra audiencia global. Bueno, el mensaje es el de José 1.9. El Señor nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y posiblemente ahora no estamos yendo a muchos lugares físicos, pero el Señor está contigo allí donde estás. Solamente es que lo busques, que le pidas que te dé esa dirección, esa guía de cuáles son esos planes que tienes que hacer, cómo te preparas. Porque no basta con decirle ley, Señor, eme aquí, envíame a mí. Estamos preparados para llevar a cabo su obra. Tenemos que estar no solamente listos, sino preparados. Así que aprovecha este tiempo para prepararte en cualquiera que sea ese llamado. Esfuérzate, sé valiente. Y como dice su palabra, Él estará con nosotros a donde quiera que vayamos. Bueno, Faira, hemos llegado al final del programa, pero quiero darte la oportunidad de unas breves palabras y también que nos puedas informar de cómo contactarles. Muchas gracias, Elaine, nuevamente por la invitación a todo tu maravilloso equipo. Me pueden seguir a mí como Faira Castro en todas las redes sociales. El mensaje de comunicaciones también nos encuentran en todas las redes sociales con ese nombre. Invitarlos nuevamente a que se puedan hacer parte o miembros de este grupo privado en Facebook, Comunicador de Esperanza. Así lo colocas en tu buscador, Comunicador de Esperanza, y puedes aprovechar todas estas capacitaciones, talleres y conversaciones muy interesantes con líderes y profesionales de medios de comunicación. Muchísimas gracias, Faira. Las felicito. Les doy gracias a Dios por sus vidas, por bendecir tanto las nuestras y la de toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias a todos ustedes para más información de Faira Castro, del Mensaje Comunicaciones, del Premio Águila y del VIP Summit. Por favor, conéctese con nuestras redes sociales. Visite nuestro sitio web en www.ovmradio.com. Para todos ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima edición de este bello programa. Compartiendo la visión, edición especial. Bye, bye. Este fue tu programa Compartiendo la visión bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la visión